Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos al Centro Asociado de la UNED de Lugo. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto. Nos hemos saltado la primera parte de la inauguración. El simposio ha tenido varios cambios de fechas y resulta que, bueno, ya no podíamos posponerlo a más tiempo y nos hemos encontrado con que la autoridad que va a inaugurarlo se encuentra fuera de España, incluso. Con lo cual voy a inaugurarlo yo brevísimamente, explicándoles un poquito la razón de por qué hemos organizado este simposio. El Centro Asociado de la UNED de Lugo, como el resto de los centros de España, tiene unas competencias académicas que debe atender y que debe organizar de la mejor manera que le permita una eficaz formación a los estudiantes, pero también tiene que prestar otro tipo de servicios y actividades en el ámbito de la extensión universitaria, de la formación continua, que contribuya, en mi opinión, al mejor desarrollo económico y social de su ámbito territorial, en este caso sería de la provincia de Lugo. Nosotros hemos creído que esa línea de actuación que debe prender el centro de Lugo debe ser en el ámbito de las energías, de las energías renovables, concretamente. Hemos querido comenzar con la biomasa y la energía eólica, tal vez porque en el caso de la fotovoltaica toda la energía solar ya viene siendo mucho más tratada, otros foros, seminarios, cursos y demás, y quizá en el caso de la biomasa y la eólica, la eólica ha sido también bastante tratada en diversos ámbitos, en diversos foros, pero nosotros aquí inicialmente habíamos diseñado todavía un imposo de mayor alcance, lo que pasa es que nos han coincidido también una coyuntura electoral, creíamos que también debían estar presentes las administraciones, sindicatos, empresarios, en fin, hacer un símbolo más amplio, pero eso suponía ya también volver a retrasar, ya llevamos varios meses trasladando las fechas como decía en principio, así que decidimos ya con la programación que tienen ustedes, que definitivamente ha quedado reflejada en ese díptico que manejan, y creemos que es un programa relevante, de alcance, serio, componentes de alto nivel, sumamente cualificados, y creemos que va a prestar gran utilidad a todos los implicados en este sector. Como muchos de ustedes saben, nuestras actividades son llevadas a los domicilios de los interesados, es decir, este simposio está siendo grabado y esta puede ser ahora mismo seguido en directo, es los ordenadores de las casas, de las personas que quieran, que estén interesadas, y también se puede recuperar en diferido todas las ponencias, descargarlas y demás. Es nuestra obligación como universidad a distancia para estar a este tipo de servicios, además estamos poniendo en marcha una cadena de televisión por internet, que llamamos Campus del Noroeste, donde pues ahí quedan reflejadas no solo estas actividades, estamos en un periodo de prueba, creemos que en torno a octubre ya tendremos bastante bien diseñadas los contenidos de la cadena, pero de momento lo que estamos es emitiendo actividades de los distintos centros, pues de manera un poquito suelta, digamos, no me voy a extender más porque ya estamos restando.